en el occidente venezolano. Un adolescente murió tras recibir un disparo de parte de un compañero de clases y esto ocurrió en el estado Zulia. La víctima quedó identificada como José Daniel Ariza, de 15 años de edad, quien luchaba por su vida desde hace varias semanas en el Hospital General del Sur como consecuencia del disparo. Según las investigaciones, los jóvenes salieron del liceo el pasado 6 de noviembre hacia la vivienda de uno de ellos en la urbanización San Francisco para realizar unas tareas. Una vez en el sitio, el joven dueño de la vivienda aprovechó que sus padres no estaban y decidió sacar una pistola para mostrársela a sus compañeros y comenzaron a manipularla, lo que generó este lamentable hecho. Hasta el momento se desconocen detalles sobre el paradero del presunto responsable.